Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía completa de Blitzcrank, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros o más bien daros las gracias a todos aquellos que os estéis haciendo miembros en mi canal de YouTube o si estéis suscribiendo en mi canal de Twitch, ¿vale? De verdad que se agradece de corazón el apoyo, se agradece muchísimo porque esta guía me lleva bastante tiempo a hacerla, quieras que no, y me quita mucho tiempo. Dicho esto, dejadme en los comentarios qué guías, de qué campeones queréis que os traiga y yo las traeré. Ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios. Y en la descripción también tenéis, pues eso, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi grupo de WhatsApp, Telegram, tenéis todo. Y también comentaros que hago cucho privado, ¿vale? Doy clases de LOL a aquella gente que esté pillando un ELO, esté bajo en divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su macro game o su micro game, ¿vale? Para ello, contactad conmigo en la descripción, como os he comentado, tenéis muchos sitios por donde contactarme. Y sin más dilación, vamos con la guía. Vamos a ir con las habilidades de Blitzcrank, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva. Cuando baja por debajo del 30% de vida, obtiene un escudo y ese escudo es potenciado o es más fuerte, aguanta más, cuanto más AP tenga el campeón. Y esta sería la pasiva, ¿vale? Para que la veáis. Este escudito que se obtiene es de la pasiva. Luego ya entra en CD. Por otro lado, estaría la Q, ¿vale? Tiene todo este rango y si das un objetivo, lo atraes. Ni más ni menos. Luego está la W, ¿vale? Una vez la activas, corres más rápido y golpeas más rápido también, pero en cuanto se acaba el efecto de la W, te quedas ralentizado durante unos segundillos. Y por otro lado, estaría la E. La activas, le ponen los puñitos así de bonitos y el primer básico que des, hace un uppercut que te lanza a tomar por culo, ¿vale? Te alza, sin más. Luego tiene la R, que tiene una pasiva, que es que vas electrocutando a los enemigos. Tú vas dando básicos y habéis visto el rayo que, los rayos que le han caído, es de la pasiva de Blitz, ¿vale? Y por otro lado, estaría ya la activas de la R, ¿vale? Que una vez la lanzas, silencias a todos los objetivos, además de hacerle daño, ¿vale? ¿Qué hace el silencio? No puedes lanzar habilidades ni summoners. Entonces, para joder cualquier tipo de flash, por ejemplo, o cualquier deslizamiento, como yo que sé, el salto de Tristana, viene bastante bien usar la R con cabeza. Además, es en área. Así que en una teamfight, silenciar a todos a la vez está bastante bien. Y también, muy importante, destruye escudos. ¿Vale? Así que tenerlo muy, muy en cuenta cuando el enemigo tenga algún escudo puesto. O lanzar la R cuando se ponga en el escudo, ¿vale? Que he visto mucho Blitz, que lanzan la R porque sí. Y hay que tener en cuenta que eso. Que si el enemigo tiene algún escudo, tener en cuenta que se lo podéis romper con la R. Vale, comencemos con el primer combo de Blitzcrank. Es muy sencillo, ¿vale? Estiras la Q, coges al enemigo y en cuanto la atraes, ya activas la E. Para que nada más le atraigas, el siguiente básico le alce, ¿vale? Este es el combo perfecto para fase de líneas. Este combo es muy importante que lo tengáis en cuenta porque es para no fallar la Q. Pensad que la Q, si la puedes fallar, no es una habilidad que tenga mucha anchura. Entonces con esto os aseguráis porque lanzas la W, vas corriendo por el efecto de la activa de la W hacia el enemigo. Cuerpo a cuerpo le lanzas la E y una vez esté en el aire te da tiempo a darle mínimo un básico entre medias. Y de ahí lanzas la Q porque como está en el aire no se va a mover. Y entonces así no falla la Q. Es para asegurarte de no fallar la Q. Luego está este combo que es como el primero, ¿vale? Pero es haces el flash y la Q, ¿vale? Por si el enemigo está muy alejado. Además de que el enemigo en ese momento no se lo espera y dudo que te lo vaya a esquivar. ¿Vale? Porque si lanzas rápidamente el flash y luego la Q, el enemigo no se lo suele esperar. Este combo está relacionado con lanzas la R, silencias al enemigo. Y una vez esté silenciado, claro, no puede lanzar, por ejemplo, summoners o desliz. Entonces te es más fácil dar con la Q. Y como la R tiene cierto rango, aprovechas más la Q. Vale, este otro combo es muy importante, pero por las cancelaciones de animación. O más bien por aprovechar la habilidad de los básicos. Pensad que tú pillas al enemigo, ¿vale? La W, además de darte velocidad de movimiento, te da velocidad de ataque. Entonces es mucho más fácil intercalar básicos junto con habilidades. Por lo que antes de lanzar la E, das un básico y luego ya lanzas la E. Para aprovechar también el timing de la Q, del stun de la Q, ¿vale? Porque como veis, cuando coges al enemigo y lo pega a Blitz, se queda un ratillo stuneado. También esto porque es muy importante. Porque hay un pequeño bug con Blitz que si tú pillas al enemigo y justo le das con la E. Y justo cuando le das con la E y ya se ha hecho. El enemigo hace flash, hace flash pero se alza. Es un pequeño bug pero pasa, ¿vale? Entonces por eso mismo muchas veces es hasta bueno guardarse la E un segundito más. Porque la gente cuando te pilla con la Q, lo que suele hacer es la reacción de tiro flash y me voy. Pues justamente si le tiras la E, al flashear le alzas, ¿vale? Es un pequeño bug que sigue ahí y existe y es bueno que lo sepáis. Vale, este es el típico combo de voy a tirarle todo a ese enemigo, va a morir y no voy a fallar nada. Entonces tiras la W para correr más. La R flash, ¿por qué? Porque aunque lances, es como un corte de animación por parte de la R, ¿vale? Ya sabes que la R, Blitzkran nace así, entonces se queda quieto. Pero si tú justo cuando te quedas, cuando lanzas la R, lanzas el flash, cortas la animación, pero la acción la realiza, la habilidad en sí. Entonces te da tiempo luego a dar un básico E y luego ya como está alzado en el aire, la Q no la fallas. Por ejemplo, en este combo, cuando tú alzas con la E, puedes esperar un poquito más. Porque si os dais cuenta, aquí pilla muy rápido. Podéis esperar un poquito más a que vaya a pilsar el suelo para aprovechar la Q. Porque si está en el aire, no puedo hacer nada, ¿vale? Y este es otro combo que os quiero enseñar, pero más que nada, ¿vale? El combo este de lanzar la R antes de la E, ¿por qué es? Porque muchas veces en fase de líneas, lo que te va a pasar es que vas a pillar al campeón, lo vas a atraer, pero va a haber minions pegados, en plan minions enemigos, pegados a ti. Entonces tú al dar con la E, puedes perfectamente cliquear sin querer en un minion, ¿vale? En vez de en el enemigo. Entonces con la R lo que haces, además de silenciar y meter daño, también puedes llegar a matar o las hitear a los minion que tengas circundantes si tienen poca vida. Esto es más que nada para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Así es como se le maximizan las habilidades a Blitzcrank, ¿vale? Se le maximiza la Q, da ahí la A y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y en cuanto a summoners, se le suele jugar con destello y prender si vas agresivo o destello y extenuación si hay mucho ADN de otro equipo o hay mucho asesino similar. O incluso destello y curación siempre y cuando tu ADC no se haya pillado curación. En que entonces, si tu ADC se ha pillado un flash y se ha pillado una barrera, pues a lo mejor tú con la curación le puedes asistir más. Vale, estas son las runas más usadas con Blitzcrank, ¿vale? Digamos que he hecho dos, una para el Blitzcrank agresivo y otra para el defensivo. El agresivo suele ir con inspiración, aumento glacial. Tú pillas, por ejemplo, con la cual enemigos, salen tres rayos de hielo y ralentizan a los enemigos, ¿vale? Parece que no, pero se nota bastante. Depende también del timing del propio CC que le vayas a meter. Pero ese ralentizado jode muchísimo porque es más CC aún y con un Blitzcrank es brutal esto. Por otro lado, el extello, ¿vale? Esto es, cuando gastas el flash tienes una tecla, ¿vale? En el flash, que es, tú mantienes esa tecla y entonces Blitzcrank se queda así como quieto haciendo una forma rara. Cuando termina ese canalizado, se teletransporta, es como una especie de flash, pero cargado, hacia la ubicación donde tengas el puntero. ¿Qué pasa con esto? El problema de esto es que el enemigo te va a hacerlo. Si te va haciendo como así con las manos, dice, vale, está haciendo el extello y se va. Entonces esto se suele usar cuando ya gastas el flash, se suele usar en hierbas. Te metes en hierbas, usas el extello, pum, y ganas como un flash de más. Entonces imagínate, haces ese flash W y entonces vas rápido a poner el enemigo y ya le metes el combo de la E, la Q, etc. Entrega de galletas, vale, esta runa digamos que está más orientada a aguantar en fase de líneas. Y luego perspicacia cósmica, tienes antes el flash y el prender o la estornación o con lo que vayas, perfecto con Blitzcrank. Y aceleración de objetos, todos los objetos que tengan una activa los tienes antes, cosa que se agradece mucho. Y en la secundaria brujería, capa al limbo, vale, lanzas un summoner, un flash por ejemplo, y tienes mucha velocidad de movimiento, imagina, junto con la W, o sea, esto le va niquelado. Y por otro lado, celeridad, que todos los efectos de velocidad de movimiento adicional se aumentan y ya de por sí corre más aún. Entonces el tema W o el simple hecho de que él corra más de por sí, pues ayuda mucho a Blitz. Y por otro lado, aceleración de habilidad, velocidad de movimiento, que tiene mucha sinergia con celeridad y con capa al limbo, y progresión de vida, para terminar teniendo al nivel máximo mucha más vida en base. Y por otro lado estarían estas otras runas que serían más defensivas, vale, réplica, tras inmovilizar a un campeón y tal, te consigues más armadura y resistencia mágica y luego creas una bomb, una explosión que hace daño circundante a los enemigos. Digamos que esto es más defensivo, porque no es tan agresivo como la otra, pero esto también aguantas más y también hace algo de daño, entonces no es mala runa, vale, es muy buena con él. Demolición, para romper cuanto ante las torres, parece que no, pero ayuda bastante a romper torres de Blitzcrank con la W puesta y con demolición se nota. Luego, correa zagosia, cuando un enemigo te hace daño, durante unos segundos, pues como que ese mismo enemigo te hace menos, entonces se nota bastante. Y crecimiento excesivo, cuanto más avanza la partida y más minion vaya muriendo, pues más vida vas teniendo tu vida máxima. Y por otro lado, lo que os dije, el estello, lo del flash ese canalizado y perspicacia cósmica para ante los summoners. Brutal, vale, estos dos objetos, runas, estas dos runas suelen ser sí o sí con Blitz. Y luego velocidad de ataque y luego puedes pierde dos progresión de vida o una velocidad de movimiento, lo que tú veas, vale. Y estos son los objetos más usados con Blitzcrank en el meta actual, vale, por un lado empiezas con Mapamundi, de ahí las potis de vida, centinela invisible y lenta del oráculo. Siempre que vayáis a support, en cuanto tengáis el ítem de poner wards del objeto de support, os pilláis lenta del oráculo para romper wards, vale, es muy importante siendo support. Y centinela de control, siempre que podéis compraroslo, vale, y poned uno, siempre que podáis. Y luego en cuanto al primer ítem del Mapamundi, de la evolución del objeto, o bien puedes pillar tu oposición celestial, que esto está bien para curar a un aliado, y quieras que no también meterse hacia el enemigo, esto es como un ítem muy balanceado con Blitzcrank, vale, porque terminas aguantando, bueno, terminas ayudando a tu aliado y también quieras que no ralentizas. O también está por una parte Canción de Sangre, vale, que esto es para hacer más daño, o bien la del trineo, que es para tener más velocidad de movimiento. Parece una tontería, pero se nota bastante. De bota de rapidez, corres mucho más, y el CC, bueno, la ralentización más bien, se baja, vale, entonces se nota. Esto viene muy bien por la ralentización de la propia w de Blitz, por ejemplo, que decae, digamos que la ralentización se nota menos. De ahí, relicario de solar y de hierro, tú lo activas y das escudo a los objetos, joder. A los aliados circundantes, muy bueno en teamfights. El C, lanzas tu R, por ejemplo, e invocas una tormenta a tu alrededor durante 5 segundos, y esta hace daño, vale, y ralentiza. Viene bastante bien en una teamfight. Por otro lado, corazón de hielo, este está más orientado a te dar madura contra D, y encima reduce la velocidad de ataque. Entonces contra D, C, sus asesinos y tal, viene bastante bien. Y luego, como último ítem, se suele pillar el abricaminos. Además de que tu siguiente ataque con el máximo de cargas, tu siguiente ataque básico ralentiza, ya no solo eso, sino que ya de por sí corres más, y encima vas dejando con el máximo de acumulaciones también una estela, que hace que tus aliados que te sigan vayan más rápido, corran más rápido. Entonces este viene muy bien en Let's Game, sobre todo, que es cuando ya hay muchas teamfights. Y luego, como objetos secundarios, está Cota Espinas, mete heridas graves, baja curaciones de todo tipo de fuente del enemigo. Viene muy bien contra campeones que se curen mucho. De ahí, armadura Warmog, para tener muchísima vida, vale. Mikael, este ítem sí que es casi prioritario, yendo con Blitz o con cualquier support. Lo que hace es que le quita control de masa a su aliado, o sea, es el CC. Esto le viene muy bien y le puede dar la vida a una DC, por ejemplo, que justo el stun le vayan a matar, le quitas el stun y se puede mover. Le da la vida, además de que le curas también un poco. Esto es un ítem muy, muy importante, vale. De ahí, Placa del Hombre Muerto, terminas corriendo más y tienes mucha más armadura, está bastante bien, y Redención, vale. Lanzas un círculo gigante que cae del cielo, curas a tus aliados y haces daño a los enemigos. Entonces, digamos que no va mal, y el daño es verdadero. O sea, es daño que ignora, armadura y resistencia mágica del enemigo. Pero aún así, estos serían los objetos más utilizados en Metaactual en el orden correcto. Aún así, dependiendo de la circunstancia, puedes cambiar uno por otro. Y estos suelen ser los Gunters de Blitzcrank, vale. Los azules son los que son fuertes contra él, y los rojos suelen ser débiles contra Blitz. Aún así, como siempre os digo, no le hagáis mucho caso a estos de los Gunters, porque todo depende de cómo tú juegues con Blitzcrank, y cómo el enemigo juegue con el enemigo que se ha pillado, con el campeón que se haya pillado. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía de Blitzcrank. Espero que hayáis aprendido mucho, espero que se haya rentado. Agradeceros, como dije al principio del vídeo, a la gente que se está haciendo miembro en mi canal de YouTube, o se está suscribiendo en mi canal de Twitch. En serio, muchísimas gracias, agradecer de corazón. Y también comentaros, bueno, en la descripción tenéis toda la información, mi canal de Twitch, redes sociales, grupo de WhatsApp, Discord, etc. Podéis contactar conmigo por ahí, para lo que queráis, o para, si os apetece, el tema del coach privado, ¿vale? Hago coach privado, doy clases de LOL, a aquella gente que esté pillando un elo, está bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera mejorar su macro game o su micro game, ¿vale? Así que contactadme por cualquier vía, por la que queráis. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.